Lo nuestro es disfrutar de estos encuentros. Los Pumas siguen emocionando a su afición, que esperan verlos llegar como líderes de la tabla. A los zorros les quedan dos jornadas para cambiar su destino hacia la fase final. Pumas contra Atlas. Aquí, todo puede pasar. Este domingo, todo inicia a las 11.55 de la mañana con las estrellas. A partir del 22 de noviembre, La Liguilla por TUDEN.